Finalizada la dieta de Worms, el 26 de mayo de 1521, el emperador firma el edicto con la proscripción imperial que declaraba a Lutero un hereje y excomulgado. Sus partidarios también son condenados en este documento. Se prohíbe comprar, vender, leer, copiar e imprimir sus escritos. Dicho edicto facultaba a toda persona a apresar al monje alemán y a entregarlo a las autoridades imperiales. Para su viaje de regreso, Lutero no debería ser detenido ya que el emperador le había concedido un salvoconducto de 21 días para que retornase sin peligro a Wittenberg. Con la condición de que no predicara ni enseñara durante el viaje. Tras la condena imperial, se hacía evidente la necesidad de un refugio para el profesor de Wittenberg. Ese escondite sería provisto por el elector Federico de Sajonia, quien organizó un secuestro ficticio. El día 4 de mayo, Lutero fue llevado sano y salvo al castillo de Bartburgo, en Turingia, donde permaneció hasta marzo de 1522. Para la seguridad de Lutero, el plan incluía el uso de una capa, la barba crecida y el seudónimo de Caballero Jorge. Esos meses, aislado en el castillo, no fueron un descanso sabático para Lutero. Allí trabajó sobre varios textos y temas, pero su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Por fin el pueblo germano tendría la palabra de Dios en su lengua materna. La Biblia, toda en idioma alemán, se terminaría recién en 1534. Si uno de los principios de la Reforma era sólo la Escritura, aquí el Reformador comenzaba a poner ese tesoro en manos de su pueblo. La tierra ya es historia, y el monte victorioso regresa con su estanza, custodia imperial. Su vida, sus proyectos, de un niño apenas tenden, un grisal o conducto, muy pronto a desfilar. La Iglesia, toda en mi всегда. Es nuestra munición, un príncipe que abraza su casa que es la nuestra. Si un lado secuestro provee un bastión. Oculto tras los muros ha salvo en un castillo. El caballero Jorge respira protección. Los muros de Jartuco no frenan su impaciencia. Y aunque el sol continúa, el amor se defendió. La lengua del imperio de tiempos romanistas, delitos y decretos de ciencias del Señor. Desde el agua que se ha impuesto, hoy sí Dios da un idioma. Del árbaro pasado que al pueblo da su voz. En esa fortaleza rodeado del silencio, la pluma de Lutero trabaja con pasión. La dulce dueña nueva, por él es traducida. La lengua que es materna para anunciar el dolor. La lengua que es materna para anunciar el dolor. La lengua ha llegado a la previa, la de futuro. El evangelio porta la revelación. La cantos y ancianos, hoy en las maravillas. La lengua que es materna para anunciar el dolor. La lengua que es materna para anunciar el dolor. La lengua que es materna para anunciar el dolor.